¿Qué tal colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema interesante relacionado a los derechos hereditarios, de forma específica cuando los herederos no se ponen de acuerdo respecto a lo que se hará con su herencia. Así que, comenzamos. Es sabido que los procesos sucesorios donde existe conflicto son de los más complicados de llevar, puesto que muchas veces, más allá de un interés legítimo de defender una propiedad, existe la intención de perjudicar a otro coheredero por temas personales, lo que sale del ámbito jurídico. Pues bien, llegado el momento de la repartición de bienes, es muy común que ante la copropiedad existente se tenga la intención de algunos de conservar los bienes de la sucesión y por otra parte de otros de venderla. Ante esta situación, ¿cómo se puede proceder? Pues bien, para estos casos se siguen las reglas consideradas para la copropiedad, en donde se considera el derecho del tanto a los coherederos para hacerlo valer. Es decir, que los coherederos que así lo quieran puedan quedarse con la propiedad pagando el proporcional que corresponda a los demás coherederos conforme al avalúo que se practique. El derecho del tanto conforme al Código Civil Federal cuenta con ocho días para hacerse efectivo una vez notificado. Si fuere varios los coherederos que quieran hacer valer su derecho del tanto, se considerará preferente al que represente un porcentaje mayor. Si se entienden en partes iguales, será designado a la suerte. Esto tiene su fundamento en los artículos 973 y 974 del Código Civil Federal. Ahora bien, cuando no se hace efectivo el derecho del tanto, se puede proceder a la venta de los bienes con algún tercero. En caso de que uno de los coherederos no esté de acuerdo, tendrá que ventilarse vía incidental a la oposición, y en caso de ser injustificada, se procederá a la venta. Si el coheredero no firma la escritura de venta, el juzgador lo podrá hacer en su rebeldía. Otra opción que se tiene en algunas ocasiones es cuando la masa hereditaria admite la cómoda división, en donde no es necesario que se vendan los bienes y cada coheredero tendrá la propiedad libre de la parte que le corresponda. Al respecto, en el canal ya hay un video donde se habla de la división de la cosa común. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like. Comparte el contenido para que más gente lo conozca, y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.